Celebramos el Bicentenario de la Santísima Virgen de Guadalupe y el pueblo de Nazca rinde un homenaje de gratitud y devoción a ella como su madre y patrona. Hace 200 años que apareció en las playas de San Nicolás, eligió quedarse en Nazca y a lo largo de nuestra historia ella nos acompaña y fortalece. Que en estas fiestas patronales le expresemos todo nuestro amor y devoción. Porque ella es la luz y quiero seguirla. Porque es madre de Dios y madre mía. Porque le tengo fe. Porque siendo protectora no me deja sola. Porque es mujer sencilla y me enseña a vivir como ella. Porque ha estado y seguirá siempre mi familia. Porque está aquí y la siento conmigo. Porque me ampara y me protege. Porque es amor y me ama. Porque es la ilusión de mi vida y quiero serle fiel. Hola, mi nombre es Guadalupe. Mis padres me pusieron este nombre en honor a la Virgen de Guadalupe, ya que nací el 8 de septiembre. Y estoy muy orgullosa y feliz de llamarme como esa patrona de Nazca. Invitamos a la población de Nazca a participar de estas fiestas del Bicentenario de la Virgen de Guadalupe. Y afirmemos nuestra fe a Jesús, caminando con María en este Bicentenario. Somos la familia Guamaní-Oré. Y nos estamos preparando para las celebraciones de nuestra madre, patrona Virgen de Guadalupe. Nuestro amor y devoción a ella es un modo especial y los invitamos a todas las familias a participar en este homenaje. La Virgencita de Guadalupe siempre nos dará su amor y su protección. Mi familia ama la Virgen porque ella nos cuida y nos protege. Invitamos a todas las familias a participar de este Bicentenario de la Virgen de Guadalupe. Bicentenario de las celebraciones a nuestra madre y patrona, la Virgen de Guadalupe. Gracias madre por hacer de Nazca tu hogar. Acompáñanos siempre.